Diseños atractivos para resaltar un valioso producto. Un grupo de alumnos de la Universidad de Talca desarrollaron innovadoras propuestas para mejorar el etiquetado de los vinos del Valle del Itata. En la contraetiqueta de cada vino tú puedes encontrar los términos técnicos de las calicatas. Y a la altura de las cuales se tomaron son estudios reales hechos por la Universidad de Talca que los avala también la Universidad de Chile. Con esto yo propongo que tú puedas medir el pH y obviamente saborar los distintos tipos de cepas que ofrece únicamente la octava región. Este vino hace un llamado a su usuario, a su comprador que es una persona, un adulto joven, 25, 40 años más o menos, que le gusta todo lo que es naturaleza, preservar las especies. Es un llamado también a la sociedad y a que este tipo de personas los quieran. Investigaciones apoyadas por asociaciones de esa localidad del Bio Bio en conjunto con Celulosa Arauco. Una apuesta en valor integral para los mostos que deben destacarse más allá de su sabor. Son 18 alumnos que han enfrentado el tema proponiendo conceptos para estos vinos que son unos vinos emergentes, que son vinos de producciones locales, que no tienen una identidad o una imagen reconocible. Entonces el proyecto de cada estudiante apunta a eso, a darle un sentido, a darle un carácter, digamos, que esté vinculado con las tradiciones del lugar, del territorio. Cepas tradicionales como Moscatel y País, cuyos atributos fueron plasmados en una novedosa presentación. Me parece muy bien la idea de la universidad, que estén trabajando con los alumnos para poder llegar a sacar un producto de calidad y poder posicionarse en el mercado, tanto en nuestro país como en el extranjero, de los vinos del Valle de Itaca. Yo creo que esto no termina acá, para nosotros es súper importante seguir el trabajo. Tenemos algunas iniciativas también como Arauco para poder darle curso a que estos productores terminen con un packing o con una presentación como la que hicieron hoy día los alumnos. Así que desde aquí, hoy día nos vamos, yo creo que en un mes más, a presentar esto en el Valle de Itaca, pero con todos los viñateros, digamos, en terreno. Propuesta para una mejor presentación ante el consumidor de Chile y el mundo. Trabajo que forma parte de la vinculación que sostiene la Escuela de Diseño de la Universidad de Talca, destacando la imagen de una zona con características únicas a través del vino.